12 Ocasiones en las que los animales pidieron ayuda a la gente Aunque existe una diferencia evolutiva entre los animales y los humanos, a veces ese velo puede ser traspasado. Aunque los animales salvajes tratan de mantenerse alejados, no tienen más remedio que acercarse para pedirles ayuda. Esto demuestra que puede existir una armonía entre las especies y que aunque los animales pueden confiar, mostrar amor y cuidado, somos los humanos los que dificultan hacerlo. Dicho esto, ha habido varias ocasiones captadas por las cámaras en las que los animales se encontraron en un punto de extrema vulnerabilidad como una cobra real que solo quería beber agua. Mira estos 12 casos en los que los animales pidieron ayuda a los humanos. El número uno especialmente podría llegar a derretir del corazón. Número 12 El oficial del bosque le da agua al rey cobra Un verano en la India puede ser agotador y aunque los animales encuentran formas de refrescarse, el intenso calor los lleva a las ciudades y pueblos en busca de agua. Como esta cobra real gigante de 3,6 metros que entró en Kaiga, una ciudad cercana al bosque de Karwar en el sur de la India. Muchos se asustaron porque nadie quiere acercarse a menos de 3 metros de una cobra real cuyo veneno es suficiente para matar a 20 personas. Cuando CN Naica, el subdirector forestal local vino a retirar al reptil, lo encontró deshidratado y reseco. Lo único que quería era un trago de agua. El funcionario procedió a dar a la cobra agua de una botella y su sed era evidente. La escena resultó ser uno de los incidentes más sorprendentes del 2017. Número 11 Los turistas ayudan a un pingüino a escapar de las orcas hambrientas He aquí algo realmente adorable. Matthew y Anna Karsten estaban con un grupo de turistas en una excursión en lancha en las aguas de la Antártida, cuando encontraron un pingüino tratando de escapar de un grupo de orcas. A las orcas se les encantan los pingüinos, pero este pequeño tenía un as en la manga. Nadó hacia el grupo de lanchas y empezó a rodearlas. Consiguió saltar a uno de los bordes y, aunque se encontró con la presencia de humanos, de alguna manera supo que estaba a salvo. Lo más simpático fue ver a un pingüino saltar a una de las lanchas entre los vítores y la ayuda de sus salvadores humanos. Número 10 Un perro asfixiado en Chile pide ayuda Probablemente hayas visto varios videos de rescate de perros como este. Este pobre perro estaba atado y completamente enredado en una sábana fuera de su casa en algún lugar de Chile. El perro estaba en un estado lamentable y había estado llorando hasta que un vecino de buen corazón alertó a la policía local que envió al oficial Giovanni Domque a investigar. Domque no encontró a nadie en casa y se dio cuenta de que el perro se estaba ahogando. Una vez que Domque lo liberó, el perro estaba tan agradecido que le dio un beso y un abrazo, que, obviamente, era un gran gesto. Número 9 Leopardo atrapado en una olla de metal Ayudar a los gatos y a los perros puede no ser difícil, pero cuando se trata de un animal salvaje, hay que proceder con extrema precaución. Este leopardo se quedó atascado en una olla de metal y parecía estar en un verdadero aprieto que podría haber terminado en su muerte. Esto también ocurrió en la India y los lugareños se quedaron perplejos sobre cómo ayudar. En la India, los leopardos no paran de adentrarse en los pueblos y de meterse en todo tipo de situaciones extrañas. Por suerte, este tipo de incidentes no supone más que un día de trabajo para los funcionarios forestales, que tranquilizaron al leopardo y consiguieron quitarle la olla de la cabeza. No cabe duda de que este leopardo tendrá cuidado la próxima vez que busque agua. Número 8 La tortuga pide ayuda El buceador y youtuber Guy Lloyd estaba buceando cuando vio a una tortuga nadando directamente hacia él. Aunque las tortugas se sienten a gusto bajo el agua, es su caparazón al que puede ser vulnerable y, en este caso, un crustáceo muy grande parecía haberse adherido a la espalda de la tortuga. Podría haber sido extremadamente traumático e irritante para la tortuga y, al tener las extremidades tan cortas, no pudo quitárselo. Lo más probable es que la tortuga se acercara a Lloyd para pedirle ayuda. Lloyd la ayudó y logró capturar el bello momento en la cámara. La tortuga incluso nadó alrededor de Lloyd como muestra de su gratitud. Número 7 El tiburón ballena atado quería ser liberado ¿Qué haría si vieras un tiburón ballena nadando a tu lado? Suena aterrador, pero cuando un australiano llamado Joe encontró a un tiburón ballena nadando junto a su barco de pesca, sintió que algo no iba bien. El tiburón no era agresivo y parecía intentar llamar la atención. Fue entonces cuando Joe se dio cuenta de que el tiburón tenía una cuerda de nylon atada. La cuerda de nylon le impedía nadar y fue entonces cuando Joe y sus amigos ayudaron a la criatura cortando la cuerda de su cuerpo. Lo que le sorprendió fue el hecho de que el tiburón no se inmutó, sino que permaneció tranquilo y a flote junto al barco mientras lo liberaban. Debió ser una bonita experiencia y una buena acción que recordará de por vida. Número 6. Elefante herido. Uno de los casos más sorprendentes de animales que piden ayuda es un elefante macho que conmocionó a los médicos veterinarios de Zimbabue. Las acciones del animal mostraban claramente que estaba en peligro y fue cuando uno de los médicos se dio cuenta de que tenía una herida de bala en la cabeza. Los cazadores furtivos proliferan en África y desgraciadamente estas bellas bestias son su principal objetivo por sus colmillos de marfil. Los elefantes también son extremadamente inteligentes y a veces pueden distinguir a los buenos de los malos. Los médicos cedaron a la magnífica criatura y le extrajeron la bala mediante cirugía. Si no lo hubieran hecho, la herida se habría infectado y eso habría sido un evento traumático para el animal. El elefante al que han llamado Prairie Boy ha recuperado la vida gracias a los buenos médicos. Número 5. La madre perra pide a los bebés de rescate superior. He aquí un video que realmente te derretirá el corazón. Cuando los trabajadores de ayuda a los animales fueron alertados de los gritos de una perra en la India, acudieron a su rescate. Los bebés de la perra estaban aterrados bajo un edificio derrumbado y en cuanto los vio, empezó a jimir y a llorar como si quisiera suplicarles que la ayudaran. La madre sabía que sus bebés estaban vivos y por eso hizo todo lo posible por llamar la atención. Después de lo que parecieron horas, los rescatistas intentaban sacar a los cachorros que finalmente fueron liberados. Fue una suerte para el destino de esta madre que la ayudaran. Los rescatistas se llevaron a la perra y a sus cachorros a una zona más segura. Número 4. El cuervo solo quería un trago de agua. Por si no lo sabías, los cuervos son animales inteligentes, pero a veces las aves caen presas de la misericordia del calor. Los humanos solo tienen que comprar una botella cuando no hay agua en los alrededores, pero los pájaros y los animales no pueden. De alguna manera, este cuervo se dio cuenta de que donde hay humanos, hay agua, y siguió rondando a este grupo de personas en la acera. Después de conseguir un bocadillo gratis, el cuervo quería agua, pero los humanos eran demasiado tontos para atenderlo. Incluso cuando el cuervo empezó a jugar con la botella de agua, al final parece que estaba intentando abrir la botella. Se dieron cuenta y le ofrecieron al pájaro un trago de agua. Número 3. Un agricultor salva a un cocodrilo herido. Los cocodrilos no son precisamente animales de compañía, y sus dientes bastan para que cualquiera evite acercarse. Es increíble cómo un hombre se acercó tanto a un cocodrilo que le correspondió con una amabilidad extraordinaria. Hace casi 20 años, Chico, un agricultor de Costa Rica, encontró un cocodrilo de 4,8 metros en las orillas del río Parasmina. Estaba muy malherido tras recibir un disparo de otro agricultor. Chico sintió pena y se llevó al cocodrilo a casa y cuidó de las heridas hasta que recuperó la salud. Chico bautizó al cocodrilo con el nombre de Pocho y lo devolvió al agua. Pocho estuvo con Chico durante casi 20 años, durante los cuales se formó un vínculo inusual. El reptil nunca le haría daño a Chico y lo trataba como un amigo cariñoso. El inusual vínculo atrajo a miles de turistas y el dúo se hizo famoso en todo el mundo. Pocho vivió una vida feliz con Chico y murió de viejo. Aunque a Chico se le debió romper el corazón, el hecho de que los animales y los humanos puedan compartir un vínculo así es increíble. Número 2. Zorro atascado en un tarro de cristal. Mira este pequeño cachorro de zorro que parece haberse metido en aprietos. Tiene la cabeza atascada en un tarro de cristal y aunque podría haber acabado de mala manera, el animal se arriesga acercándose a unos hombres que están cerca con la esperanza de recibir ayuda. El lenguaje sugiere que el incidente ocurrió en Rusia y ha habido varios casos de animales atascados en este tipo de recipientes. Afortunadamente, los hombres pudieron liberar al zorro con facilidad, tras lo cual se alejó trotando. Eso sí que es una buena acción. Número 1. Gatito atascado en el barro. Este pobre gatito parece haberse quedado tan atascado en el barro que no podía moverse. Parece una zona de barrizales. El gatito podría haber vagado por allí y si hubiera estado allí más de un día, no habría sobrevivido. Afortunadamente, un grupo de jóvenes que pasaba se dio cuenta de su situación y trató de rescatar al pequeño con un palo y ponerlo a salvo. Los buenos samaritanos incluso lavaron a la pobre criatura y le dieron comida, tras lo cual estoy seguro de que se habrá recuperado de esa horrible experiencia. Así que eso es todo amigos. Esperamos que hayas disfrutado viendo a estos adorables salvadores y sus increíbles rescates. Comenta cuál te impresionó más, pero no olvides suscribirte a este canal. Gracias por ver el video.